Diccionario. Arroba diccionario. Desarraigar, significa arrancar algo de raíz, tanto en sentido literal como figurado. Literalmente, se refiere a la acción de sacar una planta, árbol o cualquier otra cosa del suelo, eliminando sus raíces. En un sentido figurado, desarraigar se refiere a separar o desvincular a una persona de su entorno, cultura o lugar de origen, lo que puede generar una sensación de pérdida o desconexión. Esta palabra se usa con frecuencia para describir el proceso de migración o cambios drásticos en la vida de alguien que lo alejan de sus raíces familiares o culturales.